ay yo lo vas a llorar no, no lo toco porque ayer me pasó lo mismo ¿cómo está mañana? un poco bien no, mire que tengo malos niños pues que quizás alguna araña o sea algún pañalito de estos de trapo le puse así con miau de araña digo yo y tiene bien gastado aquí ahorita me está diciendo la señora que compre una pomada que cuesta 30 se me olvida el nombre de la pomada porque le estoy diciendo yo no sentiste ay si mire mi gente, ella usan esos pañalitos de trapo ellas no tienen la oportunidad de comprar pañales desechables iba a tocar para llorar llora vamos de esto si quiere que le diga algo para eso de lo que dice no sé cómo tiene porque cualquier crema también le puede afectar le puede irritar la piel porque hay cremas que son para por ejemplo para granos que no son para heridas así si la tiene porque lo que puede hacer es crecerle más ajá eso no puede sobre todo considero que como lo tiene en una parte íntima ajá tiene que tener cuidado mejor llévelo al doctor porque llévelo al centro de esa rua y le van a decir si le puede avisar en eso que usted dice que tiene porque puede ser imagínense que imagínense que por no tener el dinero para llevarlo donde un doctor usted le va a agregar algo ahí y que le vaya a salir peor después se va a gastar allá atrás si quieren váyanse porque ahí adentro hay mucho calor y este mi esposo tiró cal porque la calo se ahoga la calo se ahoga y el tiro me dijo voy a tirar este porque como los pollitos ahí los teníamos este me dijo se le meten por el concentramos los va a matar y me acuerdo que es bien incómodo ajá hay que tener mucho cuidado doña Leti porque como le digo cualquier persona puede porque nosotros podemos venir y decirle ay mira doña Leti alguna familia de nosotros padeció algo así compre esta crema pero también la piel verdad no es igual y a veces puede ser aunque se vea igualita la enfermedad puede ser que como dice usted fue por algo que le picó o algo así la piel de él bien inconoce y le puede hacer daño sí no así los ponemos a platicar que él este casi viene haciendo igual que el papá en cambio este Chepel no imagino que él a veces se me enferma no ha seguido pero si se me enferma también José no es este puede a veces aguantar hambre que no se me empacha o puede comer más que no le hace mal y este no si él no come un tiempo ya se me enfermo y yo le digo vos si sacaste a tu papá porque el papá si es y en cambio el otro no el otro le digo vos sos bien animal le digo porque ese para decirle tiene buenas defensas y al niño le duele le duele que lo tengan esa posición sí sí eso lo había adormecido pero como mi mamá me decía que esa hoja de jocote era buena y yo de esa le metí mal le dolió y nos pusieron música sí me recuerdo antes uno encontraba un ojo y me metí un palito pero este es un ojo y había un gusanito si ella viera como es amante de los gusanos no salió algo ahí no pero pero si habían unos ojitos así como lo están haciendo ahorita que hacían así y nosotros veníamos y le metíamos un palito de eso de lo que ¿cómo le dicen a eso? de lo que le dije que seca los árboles que sale o mate no no de unas cosas que salen que es como el zacate que solo son pero señor que ya como es que le dicen a eso seca árboles es es como seca árboles le dicen no se llaman ay se me olvidó pero es como no me acuerdo mi gente se me olvidó se me fue se me ha ido esa palada no pero si agarrábamos la cosita así la poníamos y empezaba a moverse cuando empezaba a moverse era que ya el gusano ya lo había agarrado lo sacaba y el gusano quedaba mordiendo el palito y lo tiraba así nosotros cuando ese zacate sacábamos también es que mire pues yo puedo estar cerca de un gusano pero si digamos lo miro que está ahí yo estoy tranquila pero si yo sé que tengo un gusano encima ahí sí grito porque si siento siento feo para decirle que en estos días me salió algo aquí de los nervios no sé de qué me salió el guaki y se me sentía una chivola y a mí yo me puse a se me metió párase para acá de que era lo del mentado colmoyote que ya mencionaba bastante Willy entonces cuando yo me tocaba aquí yo sentía que era un gusano pero se me quitó y pasé bastante todo un día voy a decir que no podía estar sin tocarme ahí yo le decía acá me sorprendí y se la lejenté y me decía ay es que yo siento que me va a hacer boquita y me va a hacer un gusano pero no saber que era bien entonces me quitó y no me dolía no sentía nada no sentía nada nada solo era eso nada más pero eran los nervios los que me hacía que me tocara me ponía iba a tocarme cada ratito yo sentía que tenía alma pero como le decimos doña Leti aquí lo único con nosotros le podemos recomendar es llevar el niño al doctor ahí al centro de salud ahí le van a dejar algo o le van a decir que o puede ser por el calor que puede ser le irritó también pero sí tiene que tener cuidado y como le dice Mercy primero es ahorita que Dios le provea no compre esa tomada sino que va y que el doctor se la recete porque además como dice las pieles son diferentes y él la tiene en una parte muy delicada sí porque usted usted mencionó no sabe qué nombre de crema es se me olvidó el nombre ¿no es Cleo triplex? no se me olvida hay una salazar también que es para bebés ajá de esa sí le estoy echando primero Dios que siga mejor su bebé sí porque se mira que sí le duele porque se mira incómodo pues la verdad como le decimos eso es lo que puede hacer porque como usted dice 30 kexales puede digamos por ejemplo puede tener 30 kexales ir a comprarlo pero si le llega a caer mal al niño le llega a incitar más va a ser más lo que se va a gastar sí él está bien sudo y para dónde iba papá es que allí quería comprarle una galleta a doña Delia pero no estaba porque estaba llorando y por lo menos lo traje doña Delia allá estaba esperando a las niñas ajá sí me dice doña Floria él me trae las niñas ajá me trae las niñas pero como dos salen temprano y las otras dos pues iban a salir a las a las 12 creo que dijo así entonces pues ella se quedó por allá donde una amiga ajá y para esperar para no venirse hasta acá sí y de ahí regresar con las niñas sí donde una amiga amiga ay ay ella me molesta ella 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 también ella me molesta y después ustedes dicen Mercy deja de reírte tanto tú mucho te ríes y yo estoy tratando de manera de controlarme yo soy una mujer seria viera como me cuesta doña doña Leti a mí me cuesta bastante pero yo estoy haciendo un esfuerzo a mí no es fácil y el problema es que a veces su reacción ante el miedo ante el peligro es reír y la gente piensa que ella está feliz pero muchas veces no se está riendo de felicidad a veces son los nervios los nervios pues lo pueden traicionar a una de diferentes maneras a veces me quedo muda me quedo ida me pongo helada y otras veces pues me da por reír no sé me da por reír y siento algo tan raro porque un día mi gente me pasó algo y saben qué fue mi reacción sentía algo aquí y eso que sentía aquí me hacía que que anduviera y barrisas y no podía parar ay no pero un día de verdad mire salimos empezó a reír y a reír y íbamos en el tucco casi normal ni siquiera íbamos hablando del tema ni hablando de nada y de repente empecé a ir barrisas a mí me obligió ese día yo dije gran poder ya tranquilice esa mujer me dijo ¿acaso que puedo no puedo? dice ay mi pancita ay no no pero es que hola ya vino doña Odele doña Odele doña Odele parita ya bien cansada pues sí a veces hay cosas mire que pues ustedes no las pueden entender nosotros andamos tratando la manera pues de hacer lo mejor que podamos siempre tratando la manera pues de llevarles un buen contenido les agradecemos les agradecemos a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan y la verdad que pues para nosotros es muy importante cada uno de sus comentarios y siempre siempre tratamos la manera de cuando vemos un comentario porque también a veces hay personas que se pasan pero le pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y que nos ayude verdad porque sabemos que pues el trabajo acá no es fácil sabemos pues que hay muchas personas pues que tienen el corazón tan lleno de odio que pues están vamos a decir así tan amargados pues que no pueden ver a una persona feliz porque sienten que eso les afecta pero hay muchas 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 frases y hay una que dice que pues todos tenemos un brillo lo único que a veces pues nosotros nosotros mismos verdad somos los que apagamos ese brillo y nosotros pues lo que hacemos mi gente acá andamos con Carlita a veces nosotros como seres humanos pues también tenemos problemas tenemos familia y a veces la familia se enferma y todo pero siempre andamos con la mejor actitud y siempre con una sonrisa porque el estar triste pues no nos va a ayudar en nada exactamente lo que comentamos por ejemplo es parte de nuestra vida son cosas involuntarias que muchas veces nos cuesta controlar por ejemplo doña Leti hay momentos que somos también muy sentimentales ¿verdad? digamos viene su esposo y le dice algo y uno empieza a llorar de la nada y es como que no quiero ser así o todos reaccionamos de manera diferente o por ejemplo hay personas que las regañan o les llaman la atención y el ¿cómo se llama? su forma de responder o es reír y no es porque se estén burlando o no digan sino que es algo involuntario son situaciones muy complicadas a veces ni siquiera uno mismo se las puede explicar la verdad es que ni siquiera uno mismo se las puede explicar y tal vez lo entiende uno una persona pues que esté pasando el mismo problema ¿verdad? el mismo problema pues que padezca bastante de los nervios vamos a decir entonces pues ahí esa persona pues sí va a entender sí como dices los nervios dan las diferentes formas a veces hasta provoca enojo y el enojo a veces uno quisiera agarrarlo y darle a otro a veces a mí me pasa que cuando así me enojo que no le va a agarrar cuando nosotros tengamos porque no va a dar y viera que sí siento que siento que hasta ahogarme cuando me enojo y yo digo porque señor dame paciencia porque como dicen ustedes solo Dios le puede dar la paciencia sí y usted no quisiera ser así hay personas también que incluso dicen yo logro y quiero controlar mi carácter pero no puedo o sea es algo es algo involuntario es algo incontrolable como les decía es algo que pues ni siquiera uno se puede explicar porque a veces como dice doña doña leti pues uno reacciona de repente de la nada vamos a decir y cuando uno se da cuenta de lo que uno hizo pues uno se siente atrenado pero que va a hacer si ya lo hizo entonces pues lo único que puede hacer uno pues es pedir disculpas por haber reaccionado de esa manera porque pues no no fue la correcta pero se da se da cuenta uno demasiado tarde demasiado tarde sí creo que Dios nos ayude porque Dios fue el que nos creó y él es el único que nos puede dar dominio propio para dominar muchas áreas que nos cuesta yo siento que todos batallamos con algo todos los días todos sabemos que hay algo que está mal en nuestra vida pero que tratamos de cambiar y es parte de un proceso es poco a poco poco a poco pues como le decimos doña Leti el día de hoy nosotros siempre le damos gracias a Dios porque Dios es el que nos direcciona para no estar la necesidad nosotros no sabíamos que su niño pues estaba un poquito mal de salud pero como le decimos el consejo que nosotras le podemos dar es que pues lleve al niño al médico porque pues agregarle algo ahí al niño pues puede ser complicado entonces el día de hoy venimos a dejarle una ayuda y se la vamos a entregar de parte de Rafael y su mamá Flora ellos le envían esta ayuda desde Puerto Rico le envían 250 así que acá se lo voy a entregar 100 200 y 250 de parte de Rafael y su mamá Flora desde Puerto Rico muchísimas gracias a como dijo Rafael y su mamá Flora de Puerto Rico a Rafael y a su mamá su familia sus hijos no sé ni cuántos son de la familia pero muchísimas gracias porque Dios les proveó ayudarme en que sea como una gran bendición porque tal vez lo que para ellos es poco para mí es bastante porque es algo que yo no tenía y gracias a Dios ya lo tengo entonces que Dios los bendiga que les multiplique sus ayudas que me han mandado y que siempre les dé la salud que es lo más importante y que siempre sigan adelante muchísimas gracias la verdad que podemos decir que Dios llega justo a tiempo porque imagínense ella dijo esta crema que me está recomendando vale 30 gx pero ustedes saben que muchas veces no contamos con eso entonces Dios le multiplicó así es ahí no vienen 30 gx no quieren más oíste antes no y sabemos pues que a él le duele y lo único que no le puede decir que le duele sino que lo que hace es llorar sí puede llevarlo al pediatra con el dinero pues usted puede llevarlo en el doctor para que él te dé él no quiere que lo toque ¿me lo regala? sí muchas gracias voy a comprar una galleta para comérmela ahorita que me voy a para mi casa sí me lo dio y sonrió va que sí ya se está haciendo mi amiguis amiguis le voy a decir yo eso es lo que me estaba diciendo usted y quería que lo sacara ese ese es para ese ese dinero es para comprar medicina para agregarle ahí en la piernita ¿verdad Anthony? Anthony va que sí sí me voy a comprar un jugo ¿quiere un jugo? él no a él no le saca una palabra se lo voy a dar antes de que nos vayamos porque si no ustedes van a decir le quitaste ese dinero al niño pero como les decimos familia les agradecemos gracias a cada uno de ustedes en esta ocasión pues agradecemos muchísimo a Rafael a su mamá Flora que Dios les bendiga grandemente y ustedes acá pues se van a sentir felices al ver pues que este dinero llegó justo a tiempo para pues suplir ¿verdad? una necesidad que Dios les bendiga grandemente y para usted familia que está viendo este video si usted desea apoyar a doña Leti y a su familia pues puede hacerlo comunicándose al número 011 502 31 77 66 62 ahí usted puede comunicarse puede dejar un audio o un mensaje de texto por la tarde pues se le estará atendiendo ya que pues durante el día nosotros andamos trabajando y pues Carlita no puede contestarles pero desde ya agradecemos su comprensión que Dios les bendiga grandemente y siempre diciéndole verdad que por favor compartan nuestros videos y nos dejen sus likes y sus comentarios Dios les bendiga grandemente familia y nos vemos en un próximo video buen día adiós 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 primero Dios que siga mejor su bebé doña Leti bendiciones para todos nos vemos en un próximo video